¿Qué es lo positivo y constructivo? Como el centro comercial es un simple articulador, como asociación y la asociación rural también, logramos nuestro fin, que es articular y que la sociedad pueda tener una idea, un pantallazo general, si bien los tiempos eran limitados por la equidad que tienen que tener cada candidato en tiempo, pero se logró el cometido que estaba previsto. En cierto, en la conversación surgió en algunos candidatos la idea de poder seguir, de continuar hablando, conversando sobre diferentes temas del departamento. Esa es una política que el centro comercial, y creo que también, que está presente la asociación rural, hemos conversado anteriormente que es una política que la tenemos muy presente y sabemos bien que solo no podemos, que tenemos que hacerlo entre todos y bueno, en eso estamos. El agradecimiento, ni que hablar, a poder trabajar juntos, siempre se ha trabajado junto del centro comercial de Soriano con la rural de Soriano, son dos instituciones que tienen más de 100 años, ambas instituciones. Ese respeto de los 100 años se gana con mucha trayectoria y de trabajo en conjunto, junto con la comunidad. La presencia de todos los postulantes a intendentes, dando su cuota de responsabilidad, muestran su democracia en este país y en este departamento, en la forma de presentar sus ideas y bueno, como dijimos anteriormente, los sueños de cada uno y que eso se llegue a la población, porque de alguna forma la gente tiene que llegar las ideas en las cuales la parte del trabajo, de la intendencia y de las fuerzas vivas, que en este caso la asociación rural de Soriano, junto con el centro comercial, está intentando llegar a que las ideas lleguen a la gente y bueno, en esta pandemia de alguna forma un poco rara y difícil para adelante mostrar una luz en el camino y poder llegar a que de alguna forma el departamento pueda desarrollarse y crecer todos juntos. Gracias.